ay dios mío bueno ahora sería más bonito ganar esta hombre Antonio lo que no puede ser yo queda como mariquita al grupo que yo ya había dicho también que me iba pero no espera que viniera topo no es que con un comandante hemos jugado esta solo no 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 bueno y con la que la que he hecho yo con Antonio pues ha sido triste ah bueno si no está mal ah si he visto el nuevo ganar el vídeo escucha el final de los comentarios de Bongo oye porque ha hecho coaching ha hecho es que el coaching motivacional es que hemos hecho un final de partida de competitivo si 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 era competitivo como esta que la sentíamos ahí madre mía madre mía no hombre hemos empezado mal pero luego hemos empezado a matar eh al final en total teníamos bien eh se nos ha decompeado la cosa eh a mi más hay que tener que hacer así como esto no es que ha habido un momento que es que había disparo por todos los dos yo no sabía de aquí para donde mirar entrada estigia también no sé es que no hay que hacer es que no hay que hacer usarlas caras es euro de la vida es que no hay que hacer las 8 de culpación ¿Para levantar más bandoso? ¿Quieren la casa solamente para guardar el dinero? Sí, sí, sí. No da, no da. Bueno, por ahí viene uno volando. Ahí, ese de rosa. No me gusta nada que le tenga al lado. No te voy a dejar ni mierda en las tripas, cabrón. A ver qué cojas. ¿Dónde estamos? Aquí hay uno con el rosa. Uno de rosa, por ahí entra. ¡Ah! ¿Dónde está? No le veo. La dispara, la dispara, la dispara. ¡Ah, Levín! Vas a ver. Espera uno. Estás. ¡Wait, dos! no existes antonio pero ahí somos alguien pues ya que aquí hay un cofre de los chasis el automático no ha caído mucha gente jerez a matabongo y comandante por aquí, por aquí, por aquí veo pasitos en la tía sí la vais a dar ya no, pues ya no hay gente son los dos vale, pues estoy con los dos bueno, que me queda así no, no, no vamos, vamos, vamos vamos, vamos ahí es más gente es más gente es más gente yo no he quitado las goles y te he quitado todo tú, tú yo no te he quitado nada las goles las goles sí, es verdad es que me has quitado la pistola cuidado que por aquí hay alguien es que le habéis hecho el cuadrado como enfermos ¿el cuadrado? ¿el cuadrado? bueno, tú no sé en la E cogerás las cosas ah cállate el otro día casi no reguigo a Antonio por hacer de aspiradora ¿eh? cuéntaselo cuéntaselo Antonio se te están pegando todo lo bueno ¿eh? un cabrón que... pues no que lo matan tienen en el suelo dos medallones un champán y no sé qué más y me habían dejado a mí tiritando y voy a revivirlo y lo veo y lo veo con la ciradora en el día digo cabrón déjame algo ¿no? para que se lo he matado yo mira hay una pistola morada de las que te gustan aquí ¿quién está jugando? con el tajo del tío que 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 tío y me han dado veinte mil puntos por el por coger el oro ay que estrés mal nivel hola que tío ah para por el tiempo para por el tiempo como queráis yo loco de las rioseras eh que es el que el que se me ha contado las cosas hombre yo no quiero y eso que no ve no quiero darme importancia la podría bajar la podría bajar porque no la tengo pero la que hemos ganado sí 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 ha sido graciosa ha sido graciosa ha sido graciosa que he marcado yo el camino que he dicho hay que ser tácticos que ya no estaba tarde sin ser tácticos bueno lo de ser tácticos creo que lo he hecho yo bueno entonces es que lo primero que tenemos que hacer es contratar uno cada uno ah está en paro vale pero lo hicimos así hemos caído esta tarde cada uno en una junta en el mapa ya habéis contratado cada uno uno si y esa es la que una que buena es esa 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 es mitad creo que hay alguien que la ha usado y no al final hemos dejado que se pelearan un poco los bots han estado han estado recibiendo hostia por todos los lados y todas esas balas que están llevando los bots pues no nos las hemos llevado nosotros hombre y seis seis en vez de tres es que no al final yo he sucumbido también hay que decirlo un paz aquí no 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 pero luego el comando esto es el topo y antonio pues con el capitán américa landa landa acera al último no si si ya habíamos dado hacer a muchos gente 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 el bombo va a estar con algo a ver que se va a abrir esto ahora mira el bombo como baila mira el bombo como baila se va a abrir se va a abrir pero esta en la tormenta eh la tormenta eh no cargamos nada hombre si no quieres entrar nosotros se va a amar eso es pero afuera que a mí el agua me da miedo no hay un tío que está metiendo a escapitazos ha metido a escapitazo cuatro diferentes eh un tío muy violento Lento Sangre Somos robos ¿Cuántos? No llevo capitan No hay nada No hay nada Nada bueno Yo voy ya Yo voy ya Aquí tienes Vamos como high Ah, esto no se puede modificar No duele ya Perdón Bueno, 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 bueno A ver, ¿quién me está volviendo en la acera? No, tiene mareo, eh Tiene mareo Eh, vamos a por el trof Aquí, aquí El club A ver si el capitán América me suelta un botín No, no sé cómo me suelta un botón A mí sí No, no, échate No, vale No, estoy No, no, échate No, no, échate No, no, échate No, échate No, échate No, échate de las historias cortas que me mojo bueno, bueno, que me atropellan que me mojo, como no hace como no hace se moja no, ya ya, ya, ya ya, ya ya había un automontaje atrás vaya, vaya ahora es que hay está lejos está lejos hola, hola, hola se me va no, no fuera me cago en la puta recarga me han reventado vale ¿dónde está Bongo? ¿dónde estáis? para quieto Bongo ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? todos a sobar a Bongo bien, gente cuidado, coche, coche, coche que huya, que huya la rata o que muera lo que sea pero que se largue vale, vale ya la habéis asustado ya la habéis asustado el momento ahí hay un botiquín botiquín ahí tengo zumos grandes y pequeños yo tengo grandes hay pequeños y grandes botiquín ahí botiquín ahí aquí ahí, hay más de uno iba hasta balas y todo ¿que nos volvemos otra vez en el coche? bueno, 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 bueno perdón, perdón, perdón a ver para aquí que había aquí atrás ese coche se le cago a la gasolina ¿cuántas, Antonio? hay gente ahí delante hay gente ahí delante aquí monta monta, monta monta y echarle gasoil no bueno, cuidado mierda se la ha caído que ya vale pero que hay más gente que hay más gente hay aquí otros otros tres uno fuera tierra, me van bueno sangre se ha llovido malas por todos lados madre mía que malo es encontrarse con la patria cabina hay gente que lleva hay gente que lleva hay gente que lleva que lleva su dinero que son los del medallón vámonos ¿cómo que vámonos? avatardes querrás decir claro, hombre no espero bueno, cuidado aquí hay uno de puentes muerto uno me voy a matar voy a matar mierda me van joder que no les doy ni a la luna bueno y me están sollando tenemos uno bueno el de atrás es bueno bueno que me están dando y no sé ni por dónde tenemos atrás hay uno que no sepas ¿queréis un medallón? ¿queréis un medallón? sí, uno sí uno sí un champán grande toma gracias ahí hay uno aquí tenéis bueno que me muevo que me muevo no le veo me mojo me están disparando por detrás bueno bueno no sé si correr esconderme espérate ya sé por dónde me voy a ir salto olímpico yo también por favor por favor madre mía madre mía pero van a venir de atrás nuestra corre coño bueno que sigue la tormenta y nos hubo una puta de oros esa torre esa la lusa caro antonio eh sí ¿dónde vais? a pesar una ¿dónde vais? ¡buah! 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 vaya cagadón han revivido aquí delante ¡buah! me voy a matar sí aquí han revivido madre mía ¿quién es el amarillo? ¡me estoy mojando! esta no vi vamos a hacer correr yo que voy ven conmigo espera espera que voy yo que voy que voy que voy peñado vení para acá vení para acá ¡eh! ¡eh! ¡mierda! ¡eh! ¡te veo! ¿dónde está? es que la guerra otra vez para otro lado ¡eh! ¿estás nuestra seguridad? ¿cómo? sí, 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 sí ¡es! ¡es! ¿dónde está? ¿Dónde estás, Antonio? Si es que estás desperdicado. Voy con Antonio. No, no, ya vuelvo. Ya vuelvo. ¡Antonio! ¡Joder! ¡Es detrás, es gente! ¡Detrás, es gente! ¡Dónde está elante y por todas las... Es que yo no sé ya qué es delante y detrás. ¡Eso lo digo yo! ¡Déjame la minera! ¡Ah, toma! ¡Toma! Yo también estaba tocado. ¡Aquí voy a ayudar a poco! ¡Voy a ayudar a poco! ¡Ven aquí, para ver aquí! ¿Dónde estás? ¡Para que no, no, no! Necesito cura. ¡Ven conmigo! Tienes aquí un cactus. ¿Lo estoy ya? Vale, tengo, tengo. Vale, vale. ¡11-4! ¡10-4! ¡10-4! ¡9-3! ¿Aquí tienes un lujo cohetes, riuseras? ¡Y una torreta! Es que me he quitado yo el... Vale, uno aquí, uno aquí. ¿Dónde estás? Vale, es que no me da tiempo bombo ni a orientarme. Ya le veo. Yo no le veo. Es que... Está en el coche. Un estrés de la hostia. ¡Vamos en el coche! ¡Vamos en el coche! ¡Y ahí hay uno! ¡Y ahí hay uno! Bueno... El del coche que no se acerque... ¡Eh, eh, eh! ¿Aunquién te mueve bien? ¡Otro coche! 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 por aquí cuidado como mira lo que tengo aquí hay guantes gracias estar unidos 2 deja por ahí uno tengo miedo cada uno escuadrón 273 hay detrás de la piedra allí un coche donde haya balas antonio ahí está el coche abandonado no 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 está abandonado están sin escudo va a bañar el coche va a bañar el coche se han bajado vamos 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 Bueno, joder, no me he dejado su barles Que, que, que Que abuso Bueno, voy a bailar hasta yo No, espera, no Eso no quería Y manda la de superviviente también Hombre, ahora sí, Antonio Ahora sí que me han dado Y encima tengo victoria real Hombre, es que venimos con corona Venimos con corona ¿Y qué he dicho yo antes? Compañeros Digo, qué bonito sería ganar esto Los cuatro Y cerrar el círculo De la vida Ahora sí que Os doy un beso A todos, sin mariconadas Y nos vamos todos A la que más Hasta que perdamos la corona Os vais a quitar por todo lo alto Que va tío Hasta que perdamos la corona Podríamos estar aquí ganando Toda la noche Claro Sé que no, pero Y sí, sí Se nos acaba la puntería Escucha, y si hacéis otra más O sea, sería record Guinness Nunca habéis conseguido Otra puntería magistral enseguida, ¿no? Tengo que tener una sorpresa para ti Sí, nosotros sí En cuatro partidas y una tarde No, no, pero Tenemos un invitado especial Sí Tenemos un invitado especial ¿Quién? A mi hermana y ni cuñao Por eso estoy diciendo Que los dejeros